¡Pocomelon! Bajo del mar, un submarino flotó Bajo las olas, él avanzó El submarino, bajo las olas Y salpica siempre bajo del mar Bajo del mar, un submarino flotó Bajo las olas, él avanzó El submarino, bajo las olas Y el sube, baja, bajo del mar Bajo del mar, un submarino flotó Bajo las olas, él avanzó El submarino, bajo las olas Y de un lado a otro, siempre va Bajo del mar Bajo del mar, un submarino flotó Bajo las olas, él avanzó El submarino, bajo las olas Lento y veloz, siempre va Bajo del mar Bajo del mar, un submarino flotó Bajo las olas, bajo las olas Bajo las olas, el submarino flotó Bajo las olas, y saltica siempre Bajo del mar ¡Bajo las olas, bajo las olas! ¡Sí! 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 ¡Cumpleaños! Es un día especial. Esta fecha nació, ahora hay que celebrar. ¡Cumpleaños! Es un día especial. Porque hoy cumples un año más. ¡Cumpleaños! Es un día especial. Tu familia está aquí y con amigos sonreír. ¡Cumpleaños! Es un día especial. Porque hoy cumples un año más. ¡Cumpleaños! Es un día especial. Hay regalos por montón, un juguete, un pantalón. ¡Cumpleaños! Es un día especial. Porque hoy cumples, cumples. Si cumples, cumples, cumples un año más. ¡Hurrá! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Es un día especial. Esta fecha nació, ahora hay que celebrar. ¡Cumpleaños! Es un día especial. Porque hoy cumples, cumples, si cumples, cumples un año más. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Es un día especial. Es mi cumple, es mi día especial. Mis velitas brillan ya, con vigor voy a soplar. Es mi cumple, es mi día especial. Porque hoy cumplo un año más. ¡Cumples un año más! ¡Hurrá! ¡Bien! 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 Oveja negra, tienes lana hoy Chites, bolsas, llenas, señor Para el granjero, para la mujer Y para el niño que es vecino también Oveja negra, tienes lana hoy Chites, bolsas, llenas, señor Oveja rosa, tienes lana hoy Chites, bolsas, llenas, señor Para el granjero, para la mujer Y para el niño que es vecino también Oveja rosa, tienes lana hoy Chites, bolsas, llenas, señor Oveja amarilla, tienes lana hoy Chites, bolsas, llenas, señor Para el granjero, para la mujer Para el granjero, para la mujer Y para el niño que es vecino también Oveja amarilla, tienes lana hoy Chites, bolsas, llenas, señor Chites, bolsas, llenas, señor Chites, bolsas, llenas, señor Chites, bolsas, llenas, señor Para el granjero, para la mujer Y para el niño que es vecino también Chites, bolsas, llenas, señor Chites, bolsas, llenas, señor Chites, bolsas, llenas, señor Oh! Oh! He 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 a Jajajaja Bumpp! ¡ yat! Bum! ¡Los grandes! Pobre Mie, Mie, te sientes bien Tienes resfriado, lo puedo ver Descansa, Mie, mejorarás Te cuidaremos, ya lo verás Tiene la enfermedad del chillido Pobre Mie, Mie, te sientes bien Tienes fluido nasal, puedo ver Descansa, Mie, mejorarás Ten por seguro que así será Pobre Mie, Mie, te sientes bien Tus estornudos yo logro escuchar Descansa, Mie, mejorarás Yo te aseguro que así será Pobre Mie, Mie, te sientes bien Tienes resfriado, J.J. lo ve Descansa, Mie, mejorarás Yo te aseguro que así será Tienes resfriado, J.J. lo ve El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un elefante Ia, ia, o Suena por aquí, suena por allá Suena, suena y en todos lados suena El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un ratón Ia, ia, o Chilla por aquí, chilla por allá Chilla, chilla y en todos lados chilla El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un oso Ia, ia, o Gruñe por aquí, gruña por allá Gruñe, gruñe y el gruñe El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un lobo Ia, ia, o Mi, 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 mi Aúlla por aquí, aúlla por allá Aúlla, aúlla y el aúlla El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un J, J, ia, ia, o Ría aquí, ría Allá, ría, ría y el ríe El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja nos tenía todos Ia, ia, o Suena por aquí, chilla por allá Gruñe, aúlla y todos bien El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Aúlla, aúlla y todos bien El luna llena una canción Su no es Halloween Hoy, dulce o truco Hay que gritar ¡Buf! Fantasma cantó El luna llena una canción Su no es Halloween Hoy, dulce o truco Hay que gritar ¡Buf! Fantasma cantó ¡Buf! 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 El fantasma persiguió El mono con valor Lo yo que era diversión ¡Buf! ¡Buf! Fantasma cantó ¡Buf! 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 El luna llena una canción Su no es Halloween Hoy, dulce o truco Hay que gritar ¡Buf! Fantasma cantó Al fantasma persiguió Al fantasma persiguió El conejo con valor Lo yo que era diversión ¡Buf! Fantasma cantó El luna llena una canción Su no es Halloween Hoy, dulce o truco Hay que gritar ¡Buf! Fantasma cantó ¡Buf! 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 Al fantasma persiguió J.J. con valor Lo yo que era diversión ¡Buf! Fantasma cantó ¡Buf! ¡Buf! Al fantasma persiguió El elefante con valor Creció que era diversión ¡Buf! 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 Fantasma cantó ¡Buf! 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 El luna llena una canción Su no es Halloween Hoy, dulce o truco Hay que gritar ¡Buf! 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 En el mar, en el mar, así se navega en el mar, en barco pirata estás. Así se da vueltas al timón, al timón, al timón, así se da vueltas al timón, en barco pirata estás. Así se carga el cañón, el cañón, el cañón, así se carga el cañón, en barco pirata estás. Así se iza la bandera, la bandera, la bandera, así se iza la bandera, en barco pirata estás. Así se busca el tesoro, el tesoro, el tesoro. Así se busca el tesoro, en barco pirata estás. Así el cofre se abre ya, ábrelo ya, ábrelo ya. Así el cofre se abre ya, en barco pirata estás. Así se busca el tesoro, en barco pirata estás. Luna, siempre brillarás. Eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort. Dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás. Hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás. Eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort. Dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás. Hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás. Eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort. Dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás. Hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás. Eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort. Dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás. Hoy te voy a visitar. Luna, siempre brillarás. Eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort. Dame un trozo, por favor. Luna, siempre brillarás. Hoy te voy a visitar. Las ruedas del autobús rodando balón, ruedan ya. Las ruedas del autobús rodando balón, por la ciudad. La bucina del autobús suena pip, 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 pip. La bucina del autobús suena pip, 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 por la ciudad. ¿Quién va en el autobús? ¿Quién va en el autobús? Se va a sacudir, sacudir, sacudir. ¿Quién va en el autobús? Se va a sacudir, 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 sacudir. Ya verás, las ventanas del autobús se abrirán por la ciudad. Los frenos del autobús van a rechinar, rechinar, rechinar. Los frenos del autobús van a rechinar, por la ciudad. Las puertas del autobús se abrirán, cerrarán, ya verás. Las puertas del autobús se abrirán, por la ciudad. Las ruedas del autobús rodando van, ruedan ya, ruedan ya. Las ruedas del autobús rodando van, por la ciudad. Decoremos nuestra villa, fa la 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 la, la 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 la. Es momento de alegría, fa la 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 la, la 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 la. Ropa nueva nos pondremos, fa la 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 la. Todos juntos cantaremos, fa la 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 la, la 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 la. Un lucero ante nosotros, fa la 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 la, la 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 la. Toca y canta en el coro, fa la 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 la, la 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 la. Sígueme con mucho gozo, fa la 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 la. Mientras cuento del tesoro, fa la 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 la. Se despide el año viejo, fa la 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 la. Fala la 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 la. Fa la 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 la. Cantaremos muy alegres, fa la 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 la. Si que el clima nos afecte, fa la 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 la. Decoremos nuestra villa, fa la 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 la. Es momento de alegría, fa la 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 la. Ropa nueva nos pondremos, fa la 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 la. Todos juntos cantaremos, fa la 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 la. ¡Suscríbete al canal! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡ ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡A soplar, a soplar! ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Hagamos la carrera! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un, dos, tres y ya, ya, ya! ¡Ganemos la carrera! ¡Sí! ¡Sí! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Rojo! Tenemos que encontrar una fruta roja, tenemos que encontrar una fruta roja, tenemos que encontrar una fruta roja. ¡Mira, frescas! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Anaranjado! Tenemos que encontrar una fruta anaranjada, tenemos que encontrar una fruta anaranjada, tenemos que encontrar una fruta anaranjada. ¡Mira, naranjas! Es tiempo de paletas multicolor. Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Amarillo! Tenemos que encontrar una fruta amarilla, tenemos que encontrar una fruta amarilla, tenemos que encontrar una fruta amarilla. ¡Mira! ¡Una piña! Es tiempo de paletas multicolor. Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Verde! Tenemos que encontrar una fruta verde, tenemos que encontrar una fruta verde, tenemos que encontrar una fruta verde. ¡Mira! ¡Mira! ¡Una piña! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Azul! ¡Tenemos que encontrar una fruta azul! ¡Mira! ¡Carándanos! ¡Tenemos que encontrar una fruta violeta! ¡Tenemos que encontrar una fruta violeta! ¡Tenemos que encontrar una fruta violeta! ¡Mira! ¡Uvas! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color quieras? ¡Rojo! ¡Anaranjado! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! Zapatos, zapatos Ponte tus zapatos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Yo me los pondré ¡Bien! ¡Bien! ¡Son buenos para ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encantan! ¡Woo! ¡Ves! 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 A Teddy le gustan también ¡Wow! Bloqueador, bloqueador ¡Usa el bloqueador! ¡Bloqueador! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo sí lo usaré! ¡Bien! 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 ¡Es bueno para ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta! ¡Woo! ¡Ves! ¡Ves! ¡Al elefante también! ¡Un, dos, tres! ¡Lo uso! ¿Lo ves? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo usaré! ¡Froto ya! ¡Me gusta! ¡Wow! Barras, barras ¡Juguemos en las barras! ¡Sí, sí, sí! ¡En ellas jugaré! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te divertirás! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gustan! ¡Woo! ¡Ves! ¡Ves! ¡Y al mono le gusta también! ¡Un, dos, tres! ¡Las trepas! ¡Lo ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora te voy a jugar! ¡Treparé! ¡Trepo ya! ¡Me gusta! ¡Wow! ¡Tobogán! ¡Tobogán! ¡Juega en el tobogán! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡En él yo jugaré! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te divertirás! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta! ¡Woo! ¡Bien! 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 Los columpios Sí, sí, sí Yo los empujaré Bien, bien Juguemos juntos hoy Sí, sí, sí Me gustan ¡Uh! Ves, ves A Teddy le gustan también Un, dos, tres Alto balo Ves Sí, sí, sí Los empujaré El jugar Me gusta ¡Wow! ¡Hey! ¡Uh! El puente se va a caer ¡No hay remedio! ¡Oh! ¡Uh! 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 El puente se va a caer Va a caer Va a caer El puente se va a caer No hay remedio ¡Uh! 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 El puente se va a caer Va a caer ¡Va a caer! El puente se va a caer, no hay remedio El puente se va a caer, va a caer, va a caer El puente se va a caer, no hay remedio Por aquí y por allá, arriba, abajo y más allá Hay autos, camiones, botes y trenes y además un lindo avión Orden, orden, juguemos a ordenar Es hora de organizar con todo en su lugar Orden, orden, ya vamos a ordenar Ya es hora de organizar con todo en su lugar Por aquí y por allá, arriba, abajo y más allá Pinturas, pinceles y papel y varios dibujos hay también Orden, 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 juguemos a ordenar Es hora de organizar con todo en su lugar Orden, 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 ya vamos a ordenar Ya es hora de organizar con todo en su lugar Por aquí y por allá, arriba, abajo y más allá Zapatos, media, zapatos, sombreros, cascos y demás Orden, orden, juguemos a ordenar Es hora de organizar con todo en su lugar Orden, 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 ya vamos a ordenar Ya es hora de organizar con todo en su lugar Por aquí y por allá, arriba, arriba, abajo y más allá Por aquí y por allá, arriba, abajo y más allá Hay juguetes por doquier, que gran desorden me encontré Orden, orden, juguemos a ordenar Es hora de organizar con todo en su lugar Orden, 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 ya vamos a ordenar Ya es hora de organizar con todo en su lugar Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos Diez patitos son Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos Siete patitos, seis patitos, cinco patitos Cuatro patitos, tres patitos, dos patitos Un patitos, un patito, ay Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos Siete patitos, seis patitos, cinco patitos Cuatro patitos, tres patitos, dos patitos Un patitos, un patito, dos patitos Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos Diez patitos son Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos Duérmete niño, duérmete ya Que tu cunita se moverá Y si se rompe se caerá Pero tu mami te atrapará El niño bosteza quiere dormir Ella lo mece sin discutir Hacia adelante y hacia atrás Y aún dormido la oye cantar Duérmete niño, no temas más Porque tu madre cerca estará Duérmete tranquilo y podrás ver Tus sueños hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Duérmete niño, duérmete ya Que tu cunita se moverá Y si se rompe se caerá Y si se rompe se caerá Pero tu mami te atrapará Y si rompe se caerá Y si rompe se caerá Y si rompe se caerá Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiará, limpiará, limpiará. Y el parabrisas limpiará por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear. Las luces del bus van a parpadear, por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará, por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, 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 saltarán. Y los pasajeros saltarán, por toda la ciudad. Y el bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Y el bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Por toda la ciudad, la mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. Por toda la ciudad, el papá con calma les dirá, Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti, el papá con calma les dirá, Te amo a ti, por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, 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 rodando van ¡Oh! ¡Juguemos a las escondidas! ¡No, dos y tres! ¡No debes esconder! ¡Pon mucha atención! ¡Comenzó la diversión! ¡Shh! ¡Oh! ¡A esconder! ¡A esconderme! ¡Me voy a esconder! ¡Un lugar debo encontrar! ¡Y así poderme ocultar! ¡Tum, tum! ¡Presten atención! ¡Tenemos que encontrar! ¡Dónde está mi hijo y tum, tum! ¡Nos encontramos! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡A esconder! ¡A esconder! ¡Me voy a esconder! ¡A 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 esc Comenzó la diversión Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Hoy es día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Hoy es día de alegría y felicidad ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no te muevas cuando la música se detenga Si te mueves, estás fuera El último bailando gana ¿Están listos a bailar? Estamos bailando el sin mover Sigamos bailando el sin mover Mueve tus pies Una y otra vez Los hombros también No vayas a perder Estamos bailando el sin mover Sigamos bailando el sin mover Mueve tus pies Mueve tus pies Una y otra vez Los hombros también ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos bailando el sin mover Sigamos bailando el sin mover ¡Ja, ja, ja, ja! Mueve tus pies Mueve tus pies Mueve tus pies ¡Ja, ja, ja, ja! Una y otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos bailando el sin mover Sigamos bailando el sin mover ¡Ja, ja, ja, ja! Mueve tus pies Una y otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy es noche de brujas Vamos a descubrir ¿Quién está detrás del disfraz? Debemos adivinar. Disfraces. Decoración. Descubriremos uno por uno. Iremos descubriendo quién se esconde acá con un temible... ¡Bum! ¡JJ! ¿Quién vendrá después? ¡Bum! ¡Bum! Iremos descubriendo quién se esconde acá ¡Bum! 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 ¿Quién vendrá después? ¿Bum? ¡Bum! 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 Iremos descubriendo ¿Quién se esconde acá con un temible? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sissi! ¡Esto es genial! ¿Dónde está la señorita Blueberry? ¡Oh! ¡Boo! ¡Señorita Blueberry! Hoy es noche de brujas, vamos a descubrir ¿Quién está detrás del disfraz? ¡Debemos adivinar! ¡Rarr! ¡Rarr! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Manualidades con JoJo ¡Mucha arte por hacer! Manualidades con JoJo ¡Brillo como hay pintura! Manualidades con JoJo ¡Hagamos algo nuevo! Manualidades con JoJo ¡Nos divertiremos! ¡Sean todos bienvenidos a las Manualidades con JoJo! ¡Mi invitado de hoy es mi hermano menor, JJ! ¡Hola! ¡Hagamos aviones de papel! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por dónde comenzar? ¡Mmm! ¡Veamos qué hay en mi caja mágica! ¡Dentro de mi caja hay mucho que escoger! ¡Veamos qué encontramos para algo nuevo hacer! Para hacer un avión de papel necesitamos... Una hoja de papel... Crellones... ¡Y eso es todo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Hagamos como JoJo nos mostrará qué hacer! ¡Como tú! ¡Como yo! ¡Como uno, dos, tres! Primero toma la hoja de papel. Ahora ubica los lados más cortos. ¡Entendido! Toma uno de los lados cortos y únelo con el otro. Con una mano levanta la parte superior y con la otra haces el pliegue. ¡Estamos preparados! ¡Es tiempo de seguir! ¡Como tú! ¡Como yo! ¡Como uno, dos, tres! Desdobla la hoja de papel. Ahora ubica los lados más largos. ¿Es este el lado largo? ¡Sí! Toma una esquina y dóblala hacia adentro. Con una mano sostén la esquina. Y con la otra haces el pliegue. Toma otra esquina y dóblala hacia el centro. Con una mano sostén la esquina y con la otra haces el pliegue. Estamos preparados. ¡Esto es tiempo de seguir! ¡Como tú! ¡Como yo! ¡Como uno, dos, tres! ¡Como uno, dos, tres! ¡Como uno, dos, tres! ¿Ves que luce como una casa? ¡Sí, claro! ¡Ahora dóblalo a la mitad con las solapas hacia afuera! ¡Apóyalo de un lado! ¡Este es tu punto medio! ¡Llévalo hasta igualar el doblez del fondo! ¡Así! ¡Con una mano sostén el borde que apunta hacia abajo! ¡Y con la otra haces el pliegue! ¡Estamos preparados! ¡Es tiempo de seguir! ¡Como tú! ¡Como yo! ¡Como uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Ahora dale la vuelta completa! ¡Y haremos lo mismo del otro lado! ¡Ubica el punto medio de nuevo! ¡Ah! ¡Este! ¡Oh! ¡Llévalo hasta igualar el doblez del fondo! ¡Así! ¡Con una mano sostén el borde que apunta hacia abajo! ¡Y con la otra haces el pliegue! ¡Estamos preparados! ¡Es tiempo de seguir! ¡Como tú! ¡Como yo! ¡Como uno, dos, tres! ¡Casi listo! ¡Ahora daremos color a nuestro avión y pintaremos nuestros detalles favoritos! ¡Sí! ¡Como tú! ¡Como yo! ¡Como uno, dos, tres! ¡Tu avión está listo! ¡Gracias por divertirse con nosotros! ¡Los veo de nuevo en Manualidades con JoJo! ¡Adiós! Manualidades con JoJo Manualidades con JoJo ¡Adiós! 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 ¡Qué tipo cristo! ¡Vamos a encontrar con JoJo minds! ¡Incновación! ¡Qué tipo de reproducción! ¡Adiós! Tus pijamas debes vestir Siempre así, siempre así Tus pijamas debes vestir Antes de dormir Historias de Leo siempre así Siempre así, siempre así Historias de Leo siempre así Antes de dormir Con gracia faltó, la tercera contó Uno, dos, tres Y tropezó sobre la cerca Las buenas noches te daré Siempre así, siempre así Las buenas noches te daré Antes de dormir ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde estará? Seguimos su rastro Sin poderla hallar ¿Dónde está Jelly Bean? ¡Ajá! ¡Bien! 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 Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla al huir Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas ¿Dónde pudo ir? ¿Dónde pudo ir? ¿Dónde pudo ir? Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla y chilla Y chilla al huir Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas ¿Dónde pudo ir? ¿Dónde pudo ir? ¿Dónde pudo ir? Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla al huir ¡Yelly Bean! Por fin aquí está Nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas Y su suave piel El ganador de la rifa de hoy Llevará a Jelly Bean A su casa a jugar Quiero mostrarle mi cuarto Quiero que conozca a Teddy Quiero enseñarle mi baile Quiero saber si le gustan las fresas Quiero leerle un cuento ¿Quién ganará? La rifa de hoy Veamos quién gana Tan solo esperemos ¿Quién ganará? ¡Es JJ! Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben quién es ella Ama correr Y su rueda Ser girar Ella rueda Y rueda Rueda Y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben quién es ella Ama correr Y su rueda Ser girar Ella rueda Ella rueda Y rueda Rueda Y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Buenas noches Buenas noches Buenas noches Uy ¡Qué lindo está! ¡Ajá! Cepillar, cepillar, tus dientes cepillar. ¡Sí, sí, sí! Yo los cepillaré. Bien, bien, es bueno para ti. ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Uh! ¿Ves? ¿Ves? A Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logré. ¿Lo ves? ¡Sí, sí, sí! Ahora lo intentaré. Cepillar, mis dientes, me gusta. ¡Guau! ¡Vamos, vamos! Es hora de acampar. ¡Sí, sí, sí! Yo quiero acampar. Bien, bien, es bueno acampar. ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¿Ves? ¿Ves? Al elefante también. Un, dos, tres, casi listo. ¿Lo ves? ¡Sí, sí, sí! ¡La tienda lista está! ¡Acampar nos gusta! ¡Guau! ¡A la cama, a la cama, a la cama, es hora de dormir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la cama, a la cama, a la cama, yo iré! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Es bueno para ti! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Woo! ¡A leer, a leer, a leer, un libro hay que leer! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo te lo leeré! ¡Bien, bien, bien! ¡Teddy me dirás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Woo! Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo leyó, ¿no ves? ¡Bingo! Sí, 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 esto fue un buen plan Acampar, me gusta, ¡guau! Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando, magnífico tren A casa me iré en el chocho tren Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando un buen marcador A casa me iré con mi buen marcador A casa me iré con mi buen marcador Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo puedes comprar Si buscas algo puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando la correa A casa me bingo A casa me bingo Saipo Ibarra ¡Que me cae! Con la correa Joimin Jugando a comprar, jugando a comprar ¡Jugando a comprar! Joimin En el mercado lo podrás encontrar Y ya está Jugando a comprar�� Site Juguemos en el mercado Comprando, comprando las chafes de papá Y acá me iré con las chafes de papá Jugando a comprar, jugando a comprar En el mercado lo podrás encontrar Si buscas algo, puedes comprarlo Juguemos en el mercado Las plantas comen como lo haces tú Se alimentan y se nutren El abono es especial Es la comida que las plantas comerán ¡Sí! Vueltas y vueltas el ciclo va El abono lo hace funcionar Vueltas y vueltas el ciclo va Y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes para prepararlo bien Un balde servirá también Los baldes no pueden hacer abono Las zanahorias funcionarán Ellas sí para el abono servirán ¡Sí! Vueltas y vueltas el ciclo va El abono lo hace funcionar Vueltas y vueltas el ciclo va Y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes para prepararlo bien Los zapatos servirán Los zapatos servirán No, ellos no funcionarán Las manzanas funcionarán Ellas sí para el abono servirán Vueltas y vueltas el ciclo va Vueltas y vueltas el ciclo va El abono lo hace funcionar Vueltas y vueltas el ciclo va Y el jardín crece más y más Tenemos ingredientes para prepararlo bien Las botellas servirán Las botellas servirán Las botellas no pueden hacer el abono Una rama funcionará Ella sí para el abono servirán Vueltas y vueltas el ciclo va El abono lo hace funcionar Vueltas y vueltas el ciclo va Y el jardín crece más y más Las plantas comen Como lo haces tú Se alimentan y se aburre El abono es especial Es la comida que las plantas comerán Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cargar La construcción es fenomenal El gran rodillo sirve para aplanar Presiona y nivela al rodar Rueda, aplanar, aplanar con diversión Así es la construcción La mezcladora al girar El cemento creará Mezcla y gira con diversión Así es la construcción El volquete cargará Lo que se va a utilizar Cargar, vuelta, con diversión Cargar, vuelta, con diversión Así es la construcción La alta grúa cargará El pesado material Levanta y carga sin parar Así es la construcción Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cargar La construcción es fenomenal La excavadora La excavadora ayudará A los escombros acumular Cabar y suelta con diversión Así es la construcción El gran bulldozer El gran bulldozer Servirá Para los desechos Retirar Arrastra, empuja Con diversión Así es la construcción Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cargar La construcción es fenomenal Cuma nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Cuma nueva solo para mí ¡Esperen! Algo no está bien. Mi cama nueva está rota. No te preocupes, JJ. Nosotros nos encargaremos. Construyamos una cama para JJ. Una cama nueva que traerá diversión. Lo primero es armar las bases de la cama siguiendo los pasos que señala el manual. Cama nueva solo para mí. La más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. ¡Pero esperen! Algo no está bien. Los tornillos no van de esa manera. Es simple. Resolveré este problema. Girando a la derecha los ajustas. Girando hacia la izquierda los liberas. Derecha, justa, izquierda, libera. ¡Vaya! ¡Es muy sencillo! ¡Cama nueva solo para mí! La más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. ¡Pero esperen! Algo no está bien. El timón está al revés. No te preocupes. Lo arreglaremos juntos. Construyamos una cama para JJ. Una cama nueva que traerá diversión. Los tornillos entran al girar. Siguiendo los pasos que señala el manual. ¡Cama nueva solo para mí! La más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. ¡Pero esperen! ¡Algo no está bien! ¡Mi cama es muy grande! ¡No hay problema, JJ! ¡Sabemos qué hacer! Construyamos una cama para JJ. Una cama nueva que traerá diversión. La luz nocturna se encenderá para soñar y descansar. Los opuestos hay que buscar Vamos todos a pensar Cuántos opuestos hay que encontrar Eso vamos a averiguar Un elefante es grande Muy, muy grande Un elefante es grande Muy, muy grande Su opuesto, ¿cuál será? Lo opuesto de grande es pequeño Un ratón es pequeño Muy, muy pequeño Un ratón es pequeño Muy, muy pequeño Los opuestos hay que buscar Vamos todos a pensar Cuántos opuestos hay que encontrar Eso vamos a averiguar La sopa es caliente Muy, muy caliente La sopa es caliente Muy, muy caliente Su opuesto, ¿cuál será? Lo opuesto de caliente es frío Un helado es frío Un helado es frío Muy, muy frío Un helado es frío Muy, muy frío Los opuestos hay que buscar Vamos todos a pensar Cuántos opuestos hay que encontrar Eso vamos a averiguar Eso vamos a averiguar La liebre es veloz Muy, muy veloz La liebre es veloz Muy, muy veloz Su opuesto, ¿cuál será? Hmm... Lo opuesto de veloz es lento Una tortuga es lenta Muy, muy lenta Una tortuga es lenta Muy, muy lenta Los opuestos hay que buscar Vamos todos a pensar Cuántos opuestos hay que encontrar Eso vamos a averiguar La vajilla está sucia Muy, muy sucia La vajilla está sucia Muy, muy sucia Su opuesto, ¿cuál será? Hmm... Lo opuesto de sucio es limpio La vajilla está limpia Muy, muy limpia La vajilla está limpia Muy, muy limpia ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto Mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo... ¡JJ! ¡Mama! Tu nombre es genial ¡Guau! Tu nombre es genial ¡Guau! Juguemos juntos Pasémosla bien Tu nombre es genial ¡Guau! Tu nombre es genial ¡Guau! Juguemos juntos Pasémosla bien ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto Mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo... Boba ¡Pi-pi! Tu nombre es genial ¡Guau! Tu nombre es genial ¡Guau! Juguemos juntos Pasémosla bien Tu nombre es genial ¡Guau! Tu nombre es genial ¡Guau! Juguemos juntos Pasémosla bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto Mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo... Kiki ¡Jo-Jo! Tu nombre es genial ¡Guau! Tu nombre es genial ¡Guau! Juguemos juntos Pasémosla bien Tu nombre es genial ¡Guau! Tu nombre es genial ¡Guau! Juguemos juntos Pasémosla bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Juguemos juntos Pasémosla bien Tu nombre es genial ¡Guau! Tu nombre es genial ¡Guau! Juguemos juntos Pasémosla bien J.J. Muma Boba Bibi Kiki Jojo Delu Wally Monchi Tom Tom ¡Ja, ja, 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 ja! Salgamos de excursión Las aves cantarán Las flores olerás Y entre las nubes Volarás Pequeños y frondosos árboles Altos y alargados son Se levantan Se levantan Para ti Mientras silbo así Muchas hojas Tu verás De varias formas Y colores Todas bailan Para ti Mientras silbo así Mientras silbo así Mientras silbo así Pequeñas flores Tú verás Grandes flores Tú verás Perfumadas Para ti Mientras silbo así Mientras silbo así Salimos de excursión A las aves oímos cantar Muchas flores pudimos ver Muy divertido el paseo fue A compartir A compartir A compartir Sí Muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar Jugar 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 Sí Muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto Juntos vamos a disfrutar 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 ¡Wow! Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar A compartir A compartir A compartir ¡Sí! ¡Muy bien! Compartir Compartir está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar A compartir ¡Sí! A compartir ¡Sí! A compartir ¡Sí! A compartir ¡Sí! 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 Está a salvo del cañón, a salvo del cañón, a salvo del cañón. El barco de hierro está a salvo del cañón, el tercero lo venció. ¡Sí! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos por el mar! ¡El mar, mar, mar! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos por el mar! ¡El mar, mar, mar! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos por el mar! ¡La carrera la retó! ¡La retó! A correr, a correr, quién ganará habrá que ver. Por el árbol a trotar, quién ganará hay que esperar. Los animales los verán correr. ¡A correr! ¡Hoy los animales los verán correr! ¡A correr! La viebre salió corriendo sin pensar. ¡Hoy un momento! ¡Hoy los animales los verán correr! ¡Hoy los animales los verán correr! ¡Hoy a correr! La tortuga lenturrona se atrasó. La tortuga lenturrona se atrasó. Y tenía que avanzar lo que la liebre había pasado. La tortuga lenturrona se atrasó. A correr, a correr, a correr, quién ganará habrá que ver. Por el árbol a trotar, quién ganará hay que esperar. La liebre ya sabía que iba a ganar. ¡A ganar! La liebre ya sabía que iba a ganar. ¡A ganar! Por su éxito seguro descansó por un segundo, pues la liebre ya sabía que iba a ganar. ¡A ganar! Y la tortuga lentamente continuó. La tortuga lentamente continuó. Pasó al lado cautelosa de la liebre dormilona. La tortuga lentamente continuó. A correr, a correr, quién ganará habrá que ver. Por el árbol a trotar, quién ganará hay que esperar. La tortuga estaba cerca de ganar. ¡A ganar! La tortuga estaba cerca de ganar. ¡A ganar! Y la liebre despertando salió andando como un rayo. La tortuga estaba cerca de ganar. Por constante, aunque fue lenta, le ganó. ¡A ganar! ¡A ganar! Por constante, aunque fue lenta, le ganó. ¡A ganar! Y la liebre por confiada se vio entonces derrotada. Por constante, aunque fue lenta, le ganó. ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!